Un día después de anunciar el preconcurso de acreedores por su enorme deuda y su incapacidad de captar capital, Avengoa continúa su desplome en bolsa. Las acciones de la multinacional sevillana registraban una caída próxima al 30% a mediodía, tras ceder la jornada anterior casi el 54%. Sus pérdidas anuales se situaban así en el 83%. Con más de 24.000 empleados en todo el mundo, buena parte de ellos en Estados Unidos y América Latina, Avengoa será excluida del IBEX 35. La compañía, especializada en energía renovable, anunció el preconcurso después de que la sociedad Gestamp renunciara a inyectar capital. Su endeudamiento sumaba en septiembre pasado más de 6.000 millones de euros. Preguntado por la difícil situación de Avengoa, el Gobierno ha recordado que la participación pública a través del Instituto de Crédito Oficial es muy limitada y muy minoritaria. Por su parte, la Junta de Andalucía ha pedido a los bancos que arrimen el hombro para ayudar a Avengoa, fundada hace 75 años y con presencia en los cinco continentes.